Soñé que... ¡Ay, estoy traumada! Soñé que no me quería sacar los brackets. El dentista no me quería sacar los brackets. Y me dejaba, tipo, le decía, no, por favor, por favor. Y bueno, y él me lo sacaba y me dejaba el de los dos colmillos y el resto me lo sacaba. Y yo, tipo, lo empezaba a perseguir por todo el consultorio. Pero después aparecía mi hermano con una bandeja de telgopor. No sé para qué. Mi último día con brackets. Mi último desayuno. Mi última vez en el baño con brackets. Mi última limpiada con brackets. Sinceramente estoy muy emocionada. Me los puse en noviembre del 2020. En cuarentena. Así estuve. Y hoy, por fin. 2023. A mí me pasó que cuando era chiquita, tenía muchos complejos con los dientes. No me gustaba sonreír. No me gustaba nada. Todos somos únicos y lindos. Mi última vez poniendo un lavarropa con brackets. Mi última vez apagando las luces del living con brackets. Mi última vez abriendo la puerta con brackets. Primera y última vez acá con brackets. No sé qué hago acá. ¿Me puedo ir? Estamos llegando al final del recorrido. Con un periodo muy largo de dos años. Este es mi último almuerzo con brackets. Mi última vez tomando Fanta con brackets. Mi última vez caminando por acá con brackets. Mi última vez tocando timbre con brackets. Mi última vez. ¿Cata? Es re raro Una vez que te lo sacas No lo crees Volver a poner mal Es muy raro Es un miedo de la tortura Parece un filtro Parece esta foto Así editada Parece un filtro Todavía no estoy acostumbrada Me veo rarísima No me gusta como me veo Pero bueno No puede resaltar tanto Lo siento Súper suave mal Como un culito De un bebé No porque haya tocado un culito de un bebé Pero lo siento muy suave Como que me falta algo en la boca Estoy haciendo así Todo el tiempo Bueno, ayer subí un video Y me comentaron esto Tenés la misma sonrisa que Wallace De la peli animada Que se llama Wallace y Gromit Soy un monstruo Un monstruo Un monstruo Un monstruo Un monstruo Un monstruo Gracias.